¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior después de haber derrotado a Hades Que me empezaron a dejar mucho en los comentarios que aquí en las profundidades de este río de las almas Está el casco de Hades, pero déjenme mostrarles que yo ya lo había conseguido antes Aquí está casco de Hades y de hecho me acabo de dar cuenta que aquí están todos los objetos que ya he conseguido Obviamente si los activo el juego se va a hacer mucho más fácil, por lo que no los voy a activar Pero miren, aquí les muestro de forma rápida cuáles son los que ya he conseguido Y me faltan algunos, no sé cuáles sean, a ver aquí dice, ¿no? De hecho no dice cuáles me faltan, pero me falta uno Me faltan... ¿Uno nada más? Me falta uno solo, no, dos Dos... Sí, según yo son dos los que me faltan, ok Voy a tratar de conseguirlos, no sé cuáles son los que me faltan Igual ustedes en los comentarios me han estado diciendo Eh... ¿Dónde están los objetos que me van faltando? Y no sé con cuál se sumerge Kratos Ah, ok, con el cuadrado Con el cuadrado me sumerjo Y el cadáver del señor... Aquí está, mira, lo puedo volver a agarrar el casco, de todos modos Aunque ya lo he agarrado antes De todos modos lo puedo volver a tomar Así que no pasa nada, no pasa nada Yo no sabía que se podían agarrar dos veces los objetos Pero ahora me doy cuenta de que sí Me puedo meter en las entrañas de Hades Y atravesarlo Ok, creo que tenía un cofre adentro A ver, a ver qué fue eso que vi A la derecha Vi una especie de cofre o nada más eran piedras No, creo que nada más eran piedras Me estoy confundiendo Bueno, sigamos avanzando Aquí hacia abajo O bueno, aquí hacia arriba ¿Y dónde estoy? Hola Hola No sé dónde salí Según yo hubiera salido Invocación de almas Invoca un alma para atacar a tus enemigos O sea, si así O sea, si así, ¿no? ¡Mira! ¡Mira! Ni siquiera tengo que pelear yo Ni siquiera tengo que pelear yo Suénatelos, hermos Suénatelos Y suénatelos Y suénatelos Bien ¿Otros acá? No, no sigan saliendo, monos ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! Basta de monos Basta de monos Se acabó, ¿no? Se debería ser el último A menos que no hayan aprendido Aprendido la lección Seguirán saliendo, ¿no? Se me hace lengua Se me lengua la trama Se me lengua la trama Sigamos por acá Ok No sé si quedarme con estas espadas Fíjense que La última vez que pasé el juego Casi no utilicé las espadas Las garras de Hades De hecho No las usé Ni una vez, creo Porque no las subí de nivel No las maxié mucho que digamos Solamente maxié mis armas Mis espadas normales Las espadas del exilio Y fuera de eso Subí las otras armas Pero las de Hades No les hice mucho caso Que digamos Pero esta ocasión A ver, voy a tratar de subirlas Un poquito A ver qué tanto poder Les podemos dar Aquí jalamos esta palanca Bien Bien Y cada vez se va llegando Más el momento Que todos han estado esperando Sí señores Estamos a punto de llegar A la cámara De Afrodita Ajá Estamos a punto de llegar A la cámara de Afrodita Así que Nos sufran Nos sufran Que ya pronto saldrá Que obviamente Pues voy a tener que censurar Esa parte De YouTube ¿Eres tú? Esto significa Que el señor Hades Ha dejado de gobernar El dios del inframundo Ha muerto ¿Muerto? ¡Ja! La verdad es que Hades Merecía sufrir Pero no creía Que se le pudiera matar Los olímpicos Acostumbráis a sobreestimaros ¡Ja! Interesante Lo tendré en cuenta Espartano ¡Ja, ja, ja! Sin el alma de un dios La puerta de imperio No obedecerá a Kratos Lleva siglos sin utilizarse Seguro que no funciona Si no, ya habría visto A mi hermosa ¿Sabes, Kratos? Yo no fui siempre así Un monstruo Tiempo A Fui el más valorado artesano Del olímpico Y el más guapetón Zeus me concedió La mano de la hermosa Afrodita Mi madre, Hera Se sentía orgullosa de mí Pero el día En que mataste a Ares Todo acabó para mí Aquel día Zeus se convirtió En el enemigo que conoces Aún peor Se llevó a mi querida hija Pandora La razón de mi existencia Me paso aquí todo el día Intentando rehacerla Y fracaso una y otra vez Ella sigue viva Ella sigue viva Espartano Lo presiento Tú Tú Kratos Tú podrías devolvérmela Tu hija No es para nada Asunto mío Pero seguro que puedes entenderlo Tú también fuiste padre Le pegó a Kratos En donde más le duele Tocó lo más profundo De su corazón Eso no se hace Eso no se hace Vamos a guardar la partida Aquí en este punto No, no, no Yo sé que ustedes están esperando A que borre la partida esta Pero no Vamos a hacerlo acá Sala del trono de Hades Bendigos Ya le estuve leyendo En los comentarios Del video anterior Y todos Like si estás esperando A que Epsilon borre su partida ¡No! ¡No va a pasar! No voy a permitir Que pase eso Jamás Ahora El asunto aquí es Hacia dónde ir Regresar hacia acá Para poder subir allá arriba Necesito primero Las botas del rapidín No me acuerdo Cómo se llama Cómo se llama El que corre rápido A ver Esto es el dios herrero Éycaro Es el de las alas Y el otro se llama El otro se llama Ay mira Aquí hay unos Que no había visto Esto no Los había Listo Ya los rompí Bien Ahora ¿Puedo abrir esta puerta? La puerta cerrada Está adornada Con la figura Del señor Hades ¿No? Aún no puedo ir Hacia allá Entonces ¿Cuál es el camino? Subir con Afrodita ¿Será que ya puedo Subir con Afrodita? No creo Según yo Según yo Todavía no se puede Necesito las botas Esas Así que No me queda más Que regresar Otra vez Y ahora Ahora sí Para que vean No me acuerdo La fraga Ahora sí Para que vean No me acuerdo Qué es lo que sigue Después De este punto Pero bueno Vamos a seguir avanzando A ver hacia dónde Nos lleva el destino Del señor Kratos Ahora sí Los señores Estos Los señores Estos Metalúrgicos Ahora sí Se van a despertar Supongo Supongo yo ¿Cuánto necesito Para subir mis armas? 7000 orbes Para subir estas Necesito 3000 Pero la verdad Yo prefiero Maxear primero Las del Las espadas De Uy Tenías que salir ¿Verdad? ¡Válgase amor! Ay se me olvida Que mete dos guamazos Ok Siempre se me olvida Pero es la última vez Que se me olvida De veras De veritas De veritas Hijo de su madre Váyase a volar Váyase No No Ay Por poco Y no lo alcanzo a agarrar Si no lo agarraba Me metía un mazazo Este loco de atrás Deja de estarme Metiendo mazazos Mono Ya A volar A volar Se ha dicho ¡Ey perro! ¡Perro! Déjame tranquilo Adiós Perrito Bien Primero me deshago De los perros Y luego de todo lo demás Al cabo magia Yo creo que por aquí Sí va a haber ¿No? ¡Ey! ¡Ey perro! ¡Ya! Dejen de estar apareciendo Caray Saben que molestan a la gente Buena y educada Como yo No saben Vamos a matar a este Un Dos Y tres Acabó Faltas tú Y el otro Creo que no despierta Si mal no recuerdo El otro jamás En su vida va a despertar Mueres Y mueres Adiós A ver Esto ya se abrió A ver ¿Tú qué? ¿No vas a despertar? ¿No te vas a meter conmigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿No te vas a meter con Kratos El poderoso? No, no, no puedes Mira ¡Uhú! ¡Uhú! No puedes ¡Ah, carajo! Bueno Me gasto la magia que me quedaba A lo baboso Ya sé Ya sé Fue un pequeñísimo error de dedo Ahora Jalamos Jalamos A donde estaban los perros Ya fui Así que No vale la pena volver a ir Vamos a mandar la entrada directamente Hacia el otro lado Que creo yo Es donde estaban los jueces Si no me equivoco Es donde estaban los jueces Pero probablemente Si me estoy equivocando Porque la verdad Ya a partir de este punto No me acuerdo muy bien Quien sigue Vamos aquí Bien Hasta aquí llegó esta cosa ¿Qué? Tú no te vas a levantar ¿Verdad? No, ¿verdad? Que bueno Que bueno Pensaste sabiamente Eres muy sabio Al no meterte conmigo Tengo unas espagotas Y tengo unos mendigos Musculotes Que así te la andan partiendo ¡Eh! ¿Qué les dije? Magia Aquí está la que necesito Prefiero agarrar la magia Que la vida Porque la vida como sea Ahorita la recupero Eso estoy seguro ¿Ven por qué no me gusta Agarrar esos cofres De cuando no los necesito? Porque llega un momento En el que sí los vas a ocupar Hay un momento En el que de verdad Sí los vas a necesitar ¡Oh! Ya se abrió la puerta esa Porque ya tengo El alma de un dios Como ya tengo el alma De un dios Ahora sí puedo Entrar por allí Y aquí está la estatua De la niña ¡Ey! Niña Tu papá te está buscando ¡Anda! ¡Despierta! ¡Despierta! Bueno No tiene ganas de despertar Yo me voy Y con la novedad De que siguen lloviendo humanos Después Oye, pero qué Qué lluvia de humanos ¿Eh? Nunca había habido Una lluvia de humanos Tan loca Como hoy Como hoy ¡Ey! Muere Antes de que se te ocurra Lanzar algo Muérete Dame orbes Guardamos aquí la partida Y la vamos a guardar Aquí La fragua Bien Perfecto Siempre me voy a fijar No, no, no Esa partida La partida original Nunca la voy a borrar Por mucho que ustedes Lo estén esperando Y que le pidan al cielo Que yo borre mi partida Eso no va a ocurrir ¿Me oyen? ¡Adiós! Ay, desgraciado Me ganó a disparar Me ganó a disparar Ni modo Así pasa Que ya no salen más ¿No? Creo que ya no salen más ¿Saben que la esposa de Poseidón Yo sé que muchos de ustedes Están esperando a la esposa de De Festo Que es Afrodita Pero créanme que la esposa de Poseidón También También sale en este juego Ajá Sí, señores Recuerda tu convertido, Kratos El ocaso ya se acerca Su muerte es la salvación Ten esto por seguro, Atenea Zeus Va A morir Ajá Yo sé que a todos ustedes Se les había olvidado La esposa de Poseidón Porque no sale mucho tiempo Pero aquí va a salir Míralo El Kratos Está bien contento Porque posiblemente Aquí se encuentre A la esposa de Poseidón Que creo que no Está más adelante Pero de que va a aparecer En algún punto Va a aparecer en algún punto Pero como ya les dije Desgraciadamente Para ustedes No para mí Para ustedes Tengo que censurar Esa parte Por cuestiones De YouTube ¿No? No quiero que me baneen Mi canal Por andar subiendo Hola Helios ¿Cómo estás? Te estaba buscando La ciudad de Olimpia Ajá ¿Cómo estás? Señor Del sol Helios ¿Esto no se rompe? ¿Sí se rompe? Carajo ¿Por qué no se quería romper? No se quería romper Por la buena Hola ¿Estás muerto? Hola ¿Estás muerto? Hola ¿Estás muerto? Ah Gaya Desgraciada La que me traicionó Cáete Gaya Cáete Cáete Te lo mereces Te lo mereces Por haberme abandonado aquí Hombre Así que vives Espartano La sangre de Kronos Te hizo mucho bien Deprisa Debes ayudarme Que yo Te ayude Sí Rápido El dolor es inmenso Yo quería volver a la batalla Pero Lo hiciste sin mí Sabes que no tuve elección Debes ayudarme Ajá Ajá Ahorita te voy a ayudar Gaya Cómo no Ahorita te voy a ayudar Vas a ver Vas a ver qué bonito Te voy a ayudar Vas a ver Qué buena ayuda Te voy a dar ¿Cómo se hace el combo máximo? Así ¡Ándele! Súbese Gaya No Me traicionaste Es un simple instrumento Gaya Nada más Adiós Lo siento Gaya No es nada personal Pero Tengo que hacer esto Lo siento Lo siento Ahí vas Adiós Mira la sangre De Gaya Es de oro Como la de los dioses egipcios La sangre de oro Adiós Gaya Ahí me saludas a Kronos Si es que te lo topas Digo Si es que te lo llegas a encontrar Ahí me lo saludas Mira al mendiga Manota Vamos a Dañarle la cutícula A Gaya Y se te olvidó tu mano Así que Ahí te va Y que le caiga en la jeta ¿No? La mano ¡Pah! Guamazo Por su propia mano Una cucharada de su propia medicina ¿Ve? Ya tengo mi vida llena Otra vez he recuperado mi vida Mi sangre Mi poder Nadie se puede meter conmigo Aquí están los soldados de De Helios Pero no está Helios por ningún lado Tengo que abrir esta puerta A ver a dónde me llevará mi destino Puerta de Olimpia Prueba tu valor como héroe Aniquila a cuantos enemigos Se crucen ante ti Y las puertas Ándale Ya llegaron los locos estos No Hijos de su madre ¡Hijos! No No puedo hacer ese tipo de combos aquí No Definitivamente No se puede ¡Adiós! Bien Creo que ya les estoy agarrando la medida ¡Adiós! Es que A cada mono Le tienes que agarrar bien la medida Para poderlos matar ¿Sabes? ¡Adiós! Muéranse todos Quería agarrar a ese A ver qué le pasaba ¡Ah! Ya se murió uno Eso significa que solo son seis Según yo ¡Adiós todos! ¿Quién era el que se iba a morir Que no se murió? Había uno que estaba a punto de morirse Y a la mera hora no se murió Este Seguramente eres tú, ¿verdad? ¡Adiós! Mótese por ahí Como me gusta cuando salen volando Rompes todos los esquemas Perros Perros No se metan Esta no es su batalla ¿Eh? ¿Se metan perritos? No 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 se metan Que les va mal Que les va muy muy mal Muere Pues Muchos aguantan mucho más que nosotros No sé por qué carajo Pero Igual no están muy difíciles de derrotar Está viendo los bloquear No pasa nada No pasa nada Ya ese era el último ¿Faltas tú? ¿Por qué faltas tú? ¡Bótese! ¡Ah! ¡Qué buen combo, eh! Los agarré en el aire, vean ¡Uh! ¡Eso! A ver, ¿tú también quieres aventarte ese? ¡Ándele! Me está gustando ese combo Creo que nunca lo había hecho ¡Combo con el arco! Ahora tú Vas a ayudarme a mandar a volar aquel ¡Ay! No se fue volando Pero mira Con este Con la ayuda de este Te voy a mandar a volar a ti Bueno, no pude Pero pronto No te preocupes Que pronto lo voy a lograr ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Bien! ¡Ay! Todavía falta uno más Así Y así ¡Híjole! No, este ya no respiró Este pobre Ya no respiró nada Adiós La forma más fácil De deshacerse de ellos Mandarlos A volar por el barranco Si sobreviven a eso Que se supone Que ya están muertos en sí No entiendo mucho la lógica Si se supone Que ellos ya están muertos Pero Bueno Bueno que Seguirle intentando Vale la pena Abrimos estas puertas Allí había una vida Pero como ya les dije Cuando casi no la ocupo No me gusta agarrarla Ahí la voy a dejar Por si en algún momento Tengo que regresar A este punto Y sí necesito la vida ¿Qué? ¿Tú qué me ves? Arpía No te pongas loca ¿Eh? Una arpía Vieja y arrugada Hasta las chichis Todas caídas De la arpía ¿Aquí abajo hay algo? ¿Algo? ¿Nada? ¿De veras? ¿De veras nada de valor? ¡Mta mano! ¡Mta! Para eso me servían Súbete Súbete Kratos Si puedes Ahora Se le hace así Se le hace así Un flechazo Para provocarla Y luego te lanzas Así Ok Vámonos 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 De esto no me acordaba Muy bien Estas Son algunas De las cosas De las que Pues se me olvidan Porque este God of War Solo lo jugué una vez Y los otros Pues la verdad Si los jugué Como tres, cuatro veces Y los pasé ¿Saben qué? Me dan ganas De descuajerir Y ungarme a esta cosa Porque creo que aquí abajo Podría haber algo bueno Creo que aquí abajo Podría haber algo bueno ¡Ándale! ¿Ya ven? Por eso nunca te debes De precipitar En cruzar Los lugares A veces te encuentras Cosas buenas Abajo Abajo Aquí creo que ya no hay nada Así que ahora sí Necesito las arpías Un flechazo A ver si las provocas No Necesito subirme A fuerzas A fuerzas Súbete Súbete No No Arpía ¡Ah caray! Ya me la reventé Pues sin querer arpía Yo te necesitaba Para ir acá Para ir acá Para ir acá Acá Bien 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 Ya se te acabó La gasolina Se te acabó la gasolina A la arpía Y de aquel lado Hay unos cofres rojos Y un cofre buenísimo ¿Lo ven? Hay un cofre De los chidos Pero no sé Cómo llegar No sé cómo llegar allá Igual con esta arpía Podría llegar Podría llegar Podría Llegar ¡No! ¡No! Estuve a punto Estuve a punto Oye creo que así puedo llegar No sé Podría intentarlo Unas dos Tres veces Y si no me sale Pues ya Ahora sí Me daré por vencido Pero si lo puedo lograr ¿Por qué no intentarlo? ¡Ay! ¿Pero por qué? Me regresan hasta acá Y tengo que agarrar todo esto Otra vez Bueno Si ven un corte en el video Es porque no me salió Y pues lo volví Para no hacer demasiado largo el video Me regresé desde el principio ¿No? A ver Creo que si me vengo de este lado Y la provoco Para que venga hasta acá Y luego aquí la agarro Y me la llevo Hasta este punto ¡Puedo llegar! ¡Sí! Lo logré señores Aquí hay dos cofresazos Dos cofresazos de oro Un ojo de górgona Perfectísimo Aquí hay Más orbes rojas Que de hecho ya puedo subir Mis armas Del exilio Mis espadas del exilio A nivel 3 Y otro cuerno de minotauro Justo lo que yo necesitaba Sacrificio Mejora de objeto Y ya tengo más energía Para el arco de Apolo Bien Lo logré señores Creo que estos cofres No los había agarrado La primera vez que vine Bueno La primera vez que jugué el juego Pero ahora sí Y te mueres Muérete ¿Por qué no te mueres cosa? ¿Por qué no te mueres? ¡Ya muérete! ¿Por qué aguantas tanto? Ya Por fin ¡Vaya! Por fin Se acabó esto Vamos A guardar la partida En este punto Aquí en el reino de Hades En el reino de Hades Todos así En este momento Todos están Que la borre Que borre su partida Que borre su partida Pero no Se los advertí No No va a pasar ¡Uy! ¡Uy! Aquí la cosa Se va a poner Interesante Aquí es cuando ya empiezan A salir los chidos Los chidos ¿Y ese que va ya ¿Quién es? ¿Kronos? ¡Tómala! Más El Helios Ahorita se lo va Me lo voy a sonar Van a ver Ahorita no tarda mucho No va a tardar demasiado Antes de que yo me lo suene Vamos a aventarnos El salto para allá Y tú Vas a ser el primero En cargarte el payaso ¿Ves? ¿Qué te dije? Ni siquiera puedes respirar Mono Ni siquiera eso Ni siquiera eso Yo me voy a ensañar Con este No lo voy a dejar Que respire Y luego Voy a utilizar a este Para mandar a todos Los demás a volar A volar Dije Y luego tú Igual les doy Uno y uno ¿No? Aunque lo ideal sería Pues primero matar a uno Y después a todos los demás Pero bueno Vamos a hacerlo Como caiga ya A volar A volar A volar A volar Este ya está a punto Está a punto Bien Ay lo maté Que carajos No debía haber hecho ese combo Lo siento Lo siento Ahí me fallo Adiós Bien Ah mira este está a punto de caerse Se cayó Si se cayó Bien Así me gusta que se caigan Así me gusta que se caigan Mandarlos a volar a todos Ahí está Ahí estás Ahí estás A volar Y uno más Uno más Que se va Eso Será el último Se abren las puertas Ok Perfecto No 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 señores Eso no era todo Falta El más perro de todos Bueno Eso entre comillas Eso entre comillas Porque la verdad No estás tan Perro Que digamos No No estás tan canijo Como tú crees Hijo de su madre Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de su Nadie Nadie se meta Kratos Ah carajo Ah carajo Espérate Que todavía no estoy peleando contigo Mono Esto no es contigo todavía ¿Sabes? Esto todavía no es contigo Esto todavía no es contigo Pero bueno Voy a hacerte un favor Estoy haciéndote un favor De matarte Y tú no te dejas A ver Vénganse Todos Todos juntos Los quiero aquí Y tú Me vas a ayudar A meterle uno Al caballito Este Y tú te mueres Bien Ahora sí Somos uno contra uno Hijo de su Se me olvida Cómo esquivar esas cosas Pero bueno Ya no vuelve Ya no vuelve a pasar De veras De veras Que ya no vuelve a pasar Ahora sí me lo voy a torcer Y no vas a ver Ni cómo Fue Que lo vencí De hecho este está muy fácil De derrotar Cuando es uno contra uno ¿Sabes? Cuando hay más monos atrás Distrayéndote pues Es cuando A lo mejor te la puede Dificultar un poquito más Ya Muérete Cuánto más vas a aguantar ¿Eh? Cuánto más vas a Hijo de su ¿Por qué aguanta tanto esta cosa? No deberías aguantar tanto ¿No? Ahí está Ahí está Ya no se está cubriendo Ni siquiera Véanlo Véanlo Que ya ni siquiera se cubre X ¡Eja! ¡Hija! ¡Dale caballo! ¡Dale! ¡Ufú! ¡Epa caballito! ¡Epa caballito! ¡Epa caballito! Ahí está Todo el suadero Le sacamos al caballo Y salió otro de estos No sé dónde andaba perdido Este mono se fue a la esquina Dijo No Yo no me quiero meter Con el Kratos No hombre Ni que estuviera Tan zafado de la cabeza Como para meterme Con el señor Kratos ¿No? ¿Listo? Díganme que será el último Creo que sí Ahora sí voy a agarrar vida Ahora sí prefiero la vida Antes que la magia Y hay otro cofre por acá A ver Acá en la esquina No hay nada En esta otra esquina Tampoco hay nada De donde salió el caballito De hecho ya se cerró esa puerta Así que definitivamente No hay nada Y no me queda más que avanzar Hacia allá Para ayudar a ¡Uh! No sé quién es ¿Es Kronos? No sé si será Kronos Pero ustedes muéranse Denme vida Oigan ¿Ustedes no dan vida De pura casualidad? ¿No das vida? ¡Ay! Es que los tenía que acuchillar Para que me dieran vida Bueno Ni modo ¡Ay! Aquí había otro de vida Aquí había otro de vida De haber sabido Hubiera agarrado Primero la de magia Y luego la de vida De haberlo sabido antes Pero bueno El asunto aquí Es más complejo Que esto Aquí va a salir Un mendigo chivo Que me va a querer Complicar las cosas Así que para no batallar Tanto con él Vamos a maxear Mis espadas Perverso ¡Perverso Kratos! Perverso Espíritu de Hércules Valor de Hércules Y furia De Imperión ¿Qué me falta por subir? Tenemos También De este lado Es donde están los poderes Creo No No es aquí ¿Dónde es donde están los poderes? Bueno No importa No importa Yo voy a A lanzarle un flechazo Este mono Miren Esa cosa que está ahí atrás Esa cosa que está atrás de mí Es la que Me puede Complicar un poquito las cosas Lo voy a sonar Nada que una buena sonada No solucione ¿Sabes? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Hijo de su madre! Se me olvida Que eso no se puede Eso no se puede ¡No te metas Fantasma de espada! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí se puede Sí se puede ¡Ay! ¡Elios! A ver Juega limpio No salgas con tus tonterías Una cabeza menos Digo Un cuerno menos ¡Adiós! ¡Ah, no! Sin la cola Ok Sin la cola ¡Ah, carajo! Eso no lo puedo esquivar ¿De verdad? Bueno, ok Ya para la otra Ya lo sé Ya para la otra Ya lo sé Que el jueguito No se puede ¡Ándele! 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 ¡Bótese! Uno más Uno más Y ya ¡Toma! 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 ¿Cómo le gusta a Kratos Hacer eso de acuchillar A sus enemigos? ¿Cómo le gusta eso A Kratos? Ok, ya te pusiste En cuatro patas Otra vez Para eso me servías No No, no, no Ni se te ocurra No, ni se te ocurra Ni se te ocurra Ah, caray ¿Dónde estás? No, eso no lo puedo esquivar Definitivamente Eso no lo puedo esquivar ¡Toma! ¡Quémate! Te gusta el fuego, ¿no? Te gusta el fuego, ¿no? Según yo Sí te gusta Según yo Sí te gusta Según yo Sí te gusta ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Y así! ¡Y así! ¿Así? ¿Ya? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto más vas a aguantar, cosa? ¡Ya! ¡Muerte! De una vez De una vez, por favor Por favor ¡Hijo de su madre! Es que no puedes A este no le puedes esquivar nada Creo que ni las embestidas Creo que ni las embestidas Las puedes esquivar Así que no me queda más que agarrármelo a flechazos Hasta que aparezca ese circulito Y ahora sí Dile adiós a tu cuernito, mono ¡Dile adiós a tu cuernito! ¡Toma! ¡Darte metiendo con Kratos! Esta gente, de veras Tiene caca en el cerebro Entienden que conmigo no pueden ¿No entienden? Están viendo que se la partía al mismísimo Zeus Y todavía se quieren meter aquí ¡Pásale! 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 ¡Uy! No le di Pero estuve a punto, eh Estuve a punto Ahí va Ahí va Ahí va ¡Ahí va! ¡Ándele! ¡Sopengo este! Todo tuyo, Kronos O quien seas No, ese no es Kronos Yo sepa Kronos no tiene lava ¿O sí? ¿Quién sabe? Alguien que me lo diga en los comentarios Por favor Que no me acuerdo bien ¿Quién es ese? Si es Kronos ¿O es Atlas? No Atlas tiene cuatro brazos Según yo Ah, ya no me acuerdo bien Bueno El asunto es este Yo le eché la mano Y lo salvé Soy buena onda Aquí hay unos pajaritos Que me van a ayudar A cruzar El camino Pero ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde? Creo que desde aquí Mira Desde aquí le voy a apuntar A uno de ellos ¿No se puede? Si no es por aquí Entonces ¿Por dónde carajos? Por acá Esta ya no la puedo agarrar Tendrá que ser por abajo Entonces ahora sí A ver Vamos a checarle Creo que a mi Ki Me van a salir Otras cosas feas Están a punto De salirme Otras cosas feas ¿O nada más las arpías? Por favor Díganme Que nada más Son las arpías Y ya Por favor Díganme Que no me va a salir Algo de este hoyo Inmediatamente Díganme Que no me va a salir Algo De este hoyo Aquí Vamos Para acá Bien 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 ¡Ah caray! ¿Qué pasó? Que no brincó a la otra Automáticamente Eh bueno Otro intento Otra oportunidad Otra oportunidad Uh 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 Bien Agarramos a esta Vuelale Vuelale mi Kratos Vuelale Brinca hacia aquella Bien Y brinca hacia aquella Bien Y brinca Hacia aquella Bien Creo que vamos bien ¿No? Brinca Hacia aquella otra Y luego ya puedes Brincar hacia acá Bien Ahora si estos monos Te van a hacer Cosquillas Nada más Kratos Ya estoy sacando Los combos chidos Por fin me estoy acordando De como hacer buenos Combos Está renaciendo El Kratos Que yo recuerdo Poco a poco Poco a poquito Va renaciendo El Kratos Que todos quieren Y aman Muere Muere Allá Allá te caes Por favor Este lo voy a agarrar Y voy a usarlo Para embestir A este mono Y luego lo aviento A volar Y luego a este A volar Ándele Bien Estos serán todos Si Ya cuando se acaba La música Significa Que eso era todo Uy Mis armas Vuelas Cada vez se van Prendiendo más Esto es buena señal Esto 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 Ok ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ah ok Ya también puedo hacer eso Ok Estaba checando Cuáles eran los poderes Que ya tenía disponibles Y ya me di cuenta De cuáles son De este lado Si abro Hay una bomba Que para algo La voy a necesitar Por algo está aquí Así que me la voy a llevar Ahorita mismo Ahorita mismo Ahorita mismo Dale la vuelta Kratos Porque así de reversa No eres muy rápido Que digamos Ahora para acá Bien Vamos a dejarla De este lado Vamos a abrir aquí Creo que la voy a tener Que utilizar Para matar a alguien Esta bombota Esta Méndiga Bombota Con permiso Va el golpe Va el golpe No respondo eh Si me descuento a alguien No respondo A la izquierda Cofre Claro Claro Otro cofre más Ahora Ustedes 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 Todo para mí Todo Soy bien envidioso Eso es Eso es Y ahora si Nos llevamos esta bomba Para acá Va el golpe Va el golpe Despejen la zona Por favor Despejenla 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 Les dije Yo les avisé Yo les avisé Y no agarraron la onda Yo les avisé Y no quisieron agarrar la onda Estos chavos Hombre Pobrecitos Pobrecitos No saben ni cómo Ni qué fue lo que pasó Ellos tenían todo planeado En su mente Dijeron Cuando entre Kratos Le vamos a hacer bola Un montón Como una bola de cholos Y lo vamos a patear Entre todos Y no va a poder No va a saber ni de dónde Pero no contaban Con que Kratos Llevaba una bomba Y se los reventó A todos Se los reventó Para que no anden De valientes Por aleja La valentía con Kratos No sirve Para nada Ahora Esto Ahora esto Y acá no hay nada más Pero lo que sí tenemos Es otro cofre Con orbes poderosas Orbes poderosas Es que esta arma Igual Podría subirla de nivel Pero es que créanme Que no la uso Casi Yo Casi utilizo Las puras espadas Del exilio Y las que me va a dar efecto Pero fuera de eso Nada más Nada más Agarrar Ok Dar vuelta Bien Estoy probando mis poderes Porque de pronto se me olvida Agarramos esta Magia La magia Y habrá que subir Estoy esperando Que me salga otro checkpoint Otro save Ya saben Pero no aparece nada No me ha salido ninguno Este capítulo Se está haciendo Un poquito largo Yo lo sé Se está haciendo Un poquito largo Pero créanme Está muy divertido Mucho muy divertido A ver A qué hora sale el fuego Oye amigo Oye amigo Este Yo te ayudo Ven Yo te ayudo amigo Yo te ayudo Ahí está Algún día me lo vas a agradecer Para bajar Ok Vamos hacia acá Hacia este laredo Que manchado el Kratos Oye amigo Que crees Que crees Es que Este Me estás estorbando Sabes Y pues No me gusta que me estorben Entonces Te tengo que matar Perdón Perdón Kratos Eres todo un loco Todo un loco ¿Quién está aquí? ¿Elios? Ah míralo Pobrecito Pobrecito Del señor Elios Ay pero Tenían que salir Sus Camaradas Tenían que salir Sus señores Camaradas Sus señores Camarones A ver Por aquí hay vida Y por acá Nada más Un flechazo No Esto de nada me sirve Ah Ah Justo lo que yo necesitaba ¿Cómo sabían que ocupaba uno de estos? Uf Espérate Espérate Que Que este si no lo puedo esquivar Que No le puedo esquivar nada a este mono A este para que vean No se le puede esquivar Ni más Así que Vamos a agarrárnoslo Nada más Así Nada más Así Y nada más Así Bien Ahora eres mío Eres mío Cíclope Cíclope Yo te elijo Yo te elijo Para que te los suenes Y te los descuentes A todos Estos monos A todos Suénatelos Suénatelos A todos Y cada uno de Ellos ¿Qué estás haciendo Cíclope Se le quiere salir de control Se le quiere salir de control Ya se le cargó Ya se le cargó Y le saco un ojo Y me lo quedo Tropeo Tengo un ojo de ciclo Justo lo que quería de navidad Mamá Justo lo que quería Que me trajera el santo Claus Ahora Ay No No, no, no No, no, no Yo sé Yo sé que ustedes lo intentan Y que le echan ganas Sé que pasaron con honores La academia de monos matones Pero ni así Ni así Lo van a lograr De veritas Pasaron con Con honores La academia de monos matones Imagínate que tuvieran su academia Aquí en el En el monte olimpo ¿No? Academia de monos matones Para matar a Kratos Inscríbete ya Y todos estos salieron con honores Y dijeron Estamos listos para matar a Kratos ¿Pero qué creen? No De nada le sirve el diploma No he olvidado la deuda que tengo contigo Sálvame ahora Igual que me salvaste de Atlas Y prometo Que sabré recompensarte Si quieres recompensarme Dime dónde arde la llama del Olimpo La llama Tú nunca derrotarás a Zeus Espartano Desperdiciarás tu vida En el intento De todas las vidas Por las que debas preocuparte Elios La mía No es una de ellas Siente el poder Del sol Ah desgraciado Me mandó el Kayu Ken Ah es para ponerme la mano aquí Aquí Ya no me acordaba de esta parte Mira te pones la manita acá Te tapas el sol Bueno te tapas la luz Eso Tapale Tapale Kratos Tapale Tapale Y ya está cerca Ya está cerca De veras Está cerca Eso Metele un patín A ver si sigues Deslumbrándome con tu Kayu Ken Mendigo Krilin Mendigo Krilin de caca Muérete Espera espera Debes saber Que para vencer a Zeus Debes adentrarte en la llama Para absorber su poder Estás mintiendo Helios Hefesto me dijo Que la llama mata A todo aquel que la toca ¿Y tú lo creíste? Ese monstruo ya no goza De la gracia del Olimpo Es exactamente por eso Por lo que lo creo Mi muerte No te llevará Hasta Zeus Ahí Es justo Donde te equivocas Eso crees ¿No? Eso crees Eso crees ¿Cómo disfruta Kratos hacer esto? Dame tu cabeza Dame tu cabeza Krilin Bien Tengo la cabeza De Krilin Digo De Helios Por fin me quedé Con la cabeza De Helios Y ahora el Sol Otro desastre Gracias Gracias Kratos Gracias por traer Otro desastre más A la humanidad Y el Sol Acaba de desaparecer Todo por cortesía De Kratos Si alguien le quiere Agradecer en persona Vayan Que con mucho gusto Los va a estar esperando Con los brazos abiertos Todo aquel que tenga Una protesta También se reciben protestas No pasa nada Cabeza de Helios La cabeza del Dios Del Sol Arrancada Arrancada con violencia De su cuerpo Arrancada con violencia Para terminarla de fregar Su mirada Te iluminará El camino ¿Cómo le hace para iluminar? O sea Sí Ya sé que su mirada Me iluminará Ah ¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo se cambia? Ah Es que con cuadrado Es arco Con triángulo Es la cabeza Ok Ya Ya le agarré la onda Ya le agarré la onda Por acá hay algo Por aquí hay algo Estoy seguro Yo me acuerdo Perfectamente Que por este lado Había algo Ah no Pues ya lo alumbré De hecho Era este cofre Que lo acabo de alumbrar Y tenemos otro cuerno De Minotauro más Y de este lado Tenemos La reliquia Escudo de Helios Una valiosa posesión De Helios Invaluable Ganaste un trofeo ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¿Cómo que me gané un trofeo? ¿Que esta no la tenía? ¿De veras esta no la tenía? A ver Voy a checar Voy a checar Porque según yo Esta ya la había agarrado Pero a ver Ah Moneda de Hermes Aquí me falta una Abajo del ojo ¡Vaya! 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 No tenía esta reliquia De Helios Y eso No me lo puedo Perdonar No, no, no No me lo puedo Perdonar Que esa reliquia No la haya conseguido Antes Ok Abrimos estas puertas Sé que en la parte de atrás Había vida Que no agarré Pero pues de hecho Creo que no la necesito Así que Vamos a alumbrarnos El camino Con cuidado Con cuidado ¡Ey! ¡Ey! ¡Señores! ¡Señores! Yo solamente estoy buscando Un lugar donde guardar Mi partida De verdad No tengo intención De hacerles daño De veras Créanmelo Por primera vez En su vida Créanme No quiero Hacerles daño ¿Dónde estoy? ¿A dónde acabo De llegar? Ajá La senda De Eos Otra vez estoy En la cadena Que sostiene El Olimpo Bien Bien Pero creo que estoy Más abajo Todavía De lo que estaba Antes Así que No pasa nada Vamos a guardar La partida En este punto Y no No voy a Sobrescribir La mía Vamos a Aquí en la ciudad De Olimpia Y hasta aquí Voy a dejar El episodio Del día de hoy Yo espero Que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que estén Al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Por lo pronto Y nos vemos La próxima ¡Chau! ¡Tengo la cabeza De Helios! ¡Tengo la cabeza De Helios! Y nadie Me la puede quitar